Hoy estamos conmemorando 230 años del natalicio del gigante Simón Bolívar y nosotros si lo conmemoramos desde el corazón porque sentimos en el alma la vida, el nacimiento y la obra de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Qué vergüenza se siente al revisar los diarios el nazi, onal y el universal! Quiero decírselo al pueblo venezolano porque sentimos vergüenza. Aquí está, aquí lo trajo Diosdado, hoy lo denunció él y yo lo tomo también. Fíjense ustedes, ¡qué vergüenza! 230 años de Bolívar y Bolívar no existe para la burguesía fascista que dirige. Ahora sí existe, bueno, le mandamos nuestras bendiciones también y nuestro saludo desde el pueblo venezolano al heredero de la corona del Reino Unido, de la Gran Bretaña, le mandamos nuestros saludos y todos nuestros parabienes y todo nuestro amor a ese niño que ha nacido. Pero qué cosa, ¿verdad? Que no existe el libertador Simón Bolívar para la prensa burguesa. Es nuestro niño querido, hoy nació Bolívar y la burguesía que siempre lo odió, hoy lo desconoce, lo olvida, aunque pretende tomarse su nombre para enmascarar sus proyectos fascistas, antipatria y proimperialistas. Que reflexione, que cada quien saque sus propias conclusiones de lo que sucede en nuestra patria diariamente. Vicealmeranti, Pedro Pérez Rodríguez, querido compañero, querido camarada.